Tema de estreno Y ya llegaron los canarios y la orquesta monumental Y hoy en esa nochecita, tardecita, se estrena este tema El tema suena y dice Antonio Castillo Barrera ¡Olé! 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 Tema de estreno Con Don Marta San Juan Música del Chino de Batán Carnaval Antonio Castillo Barrera ¡Olé! ¡No más! ¡Olé! Música del Chino de Batán Carnaval Con Don Marta San Juan ¡Olé! ¡Olé! Música del Chino de Batán Carnaval Música del Chino de Batán Carnaval Música del Chino de Batán Carnaval Música del Chino de San Juan Con compás de San Juan Este tema Antonio Castillo Barrera Música del Chino de Batán Carnaval Orquesta Hermanos Castillo lo presenta ¡No se equivoquen! Música del Chino de Batán Carnaval Música del Chino de Batán Carnaval